troneras y filtraciones en el barrio la romera rodolfo chacón puede perder su casa en cualquier momento aquí tenemos el problema de la casa mía mire aquí también en este lado se ha abierto para decir que si encontramos la falla entonces la misma tubería ha cedido debido a los problemas y no quieren venir a tapar los huecos donde han caído ya varios carros y hasta que no haya una desgracia y esto se está hundiendo ya tenemos como de aquí media cuadra que está hundiéndose y no le quieren parar porque el agua está circulando por debajo y cuando llueve se nos inunda la casa chacón le hizo un llamado al alcalde de san cristóbal silfredo zambrano llamado al alcalde para que se mande su gente y hasta ver qué vamos a hacer con esto para diario del pueblo reportó jairo garnica chacón le hizo un llamado alcalde de san cristal chacón le hizo un llamado alcalde de san cristal